Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Pedimos la fe y estamos con ese escudo Estamos armándonos con la armadura de Dios Y ojalá que la tengamos siempre clarita en manos Y cuando terminemos ya de verla También podamos nosotros ir a compartirlo con los demás Porque es lo único que nos salva La armadura de Dios y no la pistola No la bomba mola No hay las drogas y todo eso Que están con las espadas, los palos Hermanitos, esa no es la armadura de Dios La armadura de Dios es la que estamos viendo hoy Y vamos a ver que nos toca ver En Efesios 6, 17 tenemos Usen el casco de la salvación Y la espada del Espíritu O sea, la palabra de Dios Palabra de Dios, hermanos Usen el casco de la salvación El casco que me va a estar aquí Que nada me penetre en mi mente Que nada penetre en mi cerebro La espada con la que voy a pelear Con la que voy a ser Es el Espíritu que me va a guiar Que me va a dar esa Y donde la encuentro O sea, la palabra de Dios Esta palabra, hermanos queridos Esta palabra que quieren que no la leamos Que la escondamos Que es vieja, que no Estamos en el siglo ya Vamos ya avanzando No estamos en el año 1 Entonces, hermanos, queridos La palabra del año 1 es esta La palabra del año 2000 es esta El año 3000 y 5000 Hasta que el Señor diga ya Vengo a buscarlos Y los llevo hasta ese momento Es palabra viva y eficaz Y lo vamos viendo, hermanito Siempre, ¿por qué Satanás Ha hecho este ruido? Porque sabe que esta palabra Te fortalece Esta palabra te aleja de él Y lógicamente Que él no quiere Cuando tú te pones a leer la palabra Te pone cosas en la mente Que ridículo Mira si eso fue hace tantos mil Ay, aquí no, hoy día no Y vamos dejando la palabra Le vamos haciendo caso a él Y el Señor hoy día me dice Usen el casco de la salvación Y la espada del Espíritu O sea, la palabra de Dios La palabra de Dios es el Espíritu Que nos ilumina Que nos dice Por ahí no, por aquí sí Cuidado, le puede pasar esto Bien, vas por ahí Todo, hermano, me corrige Así que pidámosle al Señor Hoy día Dame esa armadura Dame el amor por esa armadura Dame el tiempo, Señor Por favor Para llenarme de esa armadura Que es el casco de la salvación Y que es el Espíritu Santo Y donde la encuentro En la palabra de Dios Madre mía Madre mía Madre mía Madre santísima Madre de Dios Madre mía Madre mía Madre santísima Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Hoy yo pongo ante tus pies Todo mi corazón Esperando un milagro Intercede ante Jesús que pueda convertir mi agua en vino nuevo Madre mía, Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios Madre mía, Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios Hoy yo pongo ante tus pies todo mi corazón esperando un milagro Intercede ante Jesús que pueda convertir mi agua en vino nuevo Madre mía, Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios Adiós